¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, desconto que te da y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que pueda sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a volver a repasar de GELCAS y es que vuelvo a tener otra vez la promo de bienvenida en esta ocasión son solo 2€ pero bueno, suele decir bienvenido sean esos 2€ ya sabéis que GELCAS es una aplicación que te permite sacar dinero gratis de diferentes establecimientos ¿vale? pues tiendas, estancos, hoteles, etcétera y te lo permite sacar gracias a vuestro dispositivo móvil sin tarjetas, ni cuentas bancarias, ni nada y además si os apuntáis, si os apuntáis conmigo con mi código sumaréis vuestros 2 primeros euros que son completamente retirables simplemente para ello tenéis que ir a vuestro Google Play o al sitio donde os descarguéis las app descargarosla y en el momento de registro introducir el código que tenéis ahí en pantalla que veis, David3 ese código lo vais a tener también en la descripción del vídeo ¿vale? una vez que hayáis introducido ese código y hayáis verificado vuestra cuenta os aparecerá bueno, hayáis verificado, no, perdón hayáis introducido un PIN para vuestra cuenta veis que os añaden los 2€ a partir de ahí pues podéis hacer con ellos lo que queráis la app en sí es muy sencillita es muy similar a esta ¿vale? esto es lo que te encuentras simplemente si haces clic en un botoncito rojo bueno, en este botoncito rojo de aquí tienes la opción de enviar ¿vale? que eso pues lo puedes enviar a un móvil a una cuenta, a un contacto, etc. puedes sacar cash que es la opción de sacar en las tiendas te dice cuáles son las tiendas más cercanas o por el contrario puedes, por ejemplo, pagar ¿vale? dependiendo de donde vivas pues tendrás más o menos tiendas cercanas a ti si hacéis clic en estas 3 rayitas de aquí pues vais a poder ver puntos gel vais a poder ver las tarjetas y cuentas que ahí es donde vais a poder añadir saldo a la plataforma ya que podéis conseguir el saldo de dos maneras o bien lo añadís vosotros con una tarjeta o una cuenta bancaria o bien tenéis la oportunidad pues de sumar con el código de inicio o bien invitando a vuestros amigos que también tenéis aquí la opción ¿vale? cuantos más amigos podéis invitar pues obviamente mejor que mejor y luego tenéis también la oportunidad de recomendar un lugar para que ofrezca este servicio y si lo conseguís sumaréis 15 euritos que está pues bastante bien y poquito más la verdad si tuvierais cualquier tipo de problema de duda o lo que sea pues me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo yo como siempre os ayudaría encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós